Ok. Otra cosa en la que hacemos comparaciones, por ejemplo, este registro formal e informal. Yo sé que, look at my gray hair, como siempre les digo, me he tardado muchos años en tener estas canas. Me ha costado mi trabajo. Entonces, yo no dejo que me hablen de tú. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están acostumbrados a un registro social informal que me parece perfecto. Y yo les digo, me parece muy bien. Pero en el mundo profesional, a veces tienes, yo sé que, por ejemplo, yo sé que en España es muy informal. Pero incluso dentro de la informalidad de España, tú tienes tu momento que tienes que saber usar un registro formal. México hace bastante, y no sé si ha cambiado ahora con las nuevas generaciones. Hace bastante distinción. En el mundo profesional, usas tu registro formal bastante. Entonces, yo quiero que se acostumbren, porque no lo usan nunca. No son como nosotros. En mi generación, a mis abuelitos y a mis tíos, nunca les hubiera hablado de tú, era de usted. Entonces, usábamos los dos. Pero muchos de estos chicos hoy en día usan el registro informal. Entonces, ponerles unas situaciones. Analiza. Fíjense las palabras que les tratamos de usar. Analiza, ¿no? Explica, ¿no? Analiza, ¿eh? Este, diferencia entre usar una y otra opción. ¿Eh? El registro. Tenemos un primer escenario. Es tu primer día en esta clase. Entras y ves a un grupo de amigos hablando. Te acercas para conversar con ellos. Usaría el registro. Usaría el registro. Y aquí ellos pueden elegir. Y no hay uno correcto o incorrecto. ¿Eh? Usaría qué registro. Pero quiero que ellos expliquen cuál usarían. ¿Eh? Esa es una situación. La siguiente situación. Trabajas en una tienda. Entran unos clientes hispanos de tu edad. Y te diriges a ellos para ayudarles. ¿Qué registro usarías? Y cada uno explica. Y luego les digo, explícale a tu compañero cuál usarías y por qué. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ok? La siguiente situación. Trabajas en una tienda. Entra una familia hispana y te diriges al padre para ayudarles. ¿Qué registro usarías? Y por qué. Entonces, queremos que se vayan dando cuenta la importancia del registro. Y aquí algunos, pues, informal. Y otros dirían, no, 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 no. Tienes que ser formal. Depende. ¿Eh? Pero siempre les vuelvo a decir. Es mejor que alguien te diga, por favor, háblame de tú a que te digan, yo no he tomado sopa en el mismo plato que tú. ¿Eh? ¿Ok? Luego cuatro. El escenario cuatro. Has estado enfermo. Y quieres avisarle a tu profesor que vas a faltar a clase. ¿Qué registro usaría? Y aquí respeto lo que digan. Pero como es mi clase, les digo, ¿cuál usarían conmigo? ¿Eh? Y entonces, entonces aquí es donde ellos están viendo que hay mucho más valor a esa lengua que ellos manejan. Y que hay muchas cosas que ellos tienen que analizar y prepararse de antemano.